¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ahorita rápidamente les quiero mostrar estos cuatro lotes que voy a tener disponible para todos ustedes. Estos quedan ubicados sobre la carretera que conduce de Sonzonate hacia Los Naranjos. Literalmente está bastante accesible, está en un punto medio ya que está a 15 minutos de Sonzonate y a 15 minutos del pueblo de Los Naranjos. Aquí sí el clima es muchísimo menos caliente que en otras zonas del país, aquí sí es más fresco. Como pueden observar, cada uno de estos lotes van a tener unas dimensiones de 10 por 20. Les voy a estar mostrando una fotografía para que ustedes puedan apreciarlo de mejor manera. Como pueden ver, ese pedazo está sobre calle pavimentada, está literalmente a dos minutos de la carretera principal. Bastante accesible, si ustedes están buscando un lugar bastante apartado y fresco, esta es una opción ideal para todos ustedes. Solamente son cuatro, así es que manténganse pendientes, por acá les dejo mi contacto directo y la próxima semana les subo video. Hasta luego amigos, un saludo.